Amigos yo soy Javier Motau y los saludo aquí desde el norte de frankfurt y estamos aquí en las instalaciones de hyundai motorsports la división de automovilismo del fabricante coreano que tiene aquí en alemania muchas instalaciones además de esta hay un centro de diseño muy importante acabamos de realizar un tour aquí por las instalaciones muy interesante todo lo que tienen con los autos de el campeonato mundial de rally y también una división que vende los autos modificados para clientes que tienen sus propias series de competencia y bueno y estamos aquí porque vamos a hacer una jornada completa de pruebas de manejo y eventualmente vamos a terminar en el new world ring la famosa pista la pista quizá más famosa de automovilismo en todo el mundo vamos a experimentarla esa mañana pero hoy por ahora vamos a probar los diferentes modelos de especificación europea algunos de los cuales no están disponibles en el mercado de eeuu incluyendo un diesel y conocer un poco más del desarrollo que está teniendo hyundai en todo el mundo así que vamos con los autos que nos han preparado hoy para esta aventura aquí en alemania bueno estamos aquí en la primera parada de esta de este tour que estamos haciendo con hyundai aquí en alemania y estamos aquí en un viñedo esta es la zona donde se produce el vino rinsling el famoso vino alemán así que aquí obviamente no vamos a tomar vino por ahora porque tenemos todavía unas cuatro horas de manejo hasta que lleguemos al número ring pero esta es parte de la experiencia que estamos haciendo con hyundai manejamos ahí tramos del autobahn donde como todo mundo sabe no hay límites de velocidad en ciertos tramos hay algunos donde sí existen pero cuando se puede acelerar al máximo en este caso estábamos manejando uno de los modelos de hyundai con el motor turbo de 1.4 litros no es muy potente pero si alcanzamos unas 100 120 millas de velocidad así que siempre manejar el autobahn es una experiencia increíble aunque la velocidad no sea tanta como con otros autos que hemos manejado por acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. pueden venir autobuses escolares casas móviles cualquier tipo de vehículo puede entrar simplemente paga su cuota de entrada a su boleto y puede venir a disfrutar de lo que es esta pista del número mañana vamos a manejar el veloster en que es el primer modelo de la nueva división de alto desempeño del grupo hyundai que se sigue diversificando porque a partir de 2015 sacó la marca de lujo genesis y ahora la marca o su marca en hyundai en vehículos de alto desempeño diseñados todos por albert pierman el ingeniero que salió de bmw para apoyar todo el esfuerzo que está haciendo el grupo hyundai con sus nuevos modelos así que por hoy terminamos esta jornada muy interesante manejar sobre todo en la en los tramos del autobahn donde se puede exceder no exceder porque no hay límite de velocidad donde se puede ir a la velocidad que uno deseo crea seguro así que por ahora terminamos y mañana va a ser un día extraordinario así que freno apagamos el auto hasta la próxima ah